Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este día, amigos, vamos a aprender cómo hacer este precioso gorro. Acá tengo a mi hijo modelando. Es mi otro modelo que tenemos acá en el canal. Como pueden ver, este gorrito, amigos, está bien bonito y ahora aprenderemos el paso a paso y lo podemos tejer en las tallas que nosotros queramos. Este gorrito, amigos, es de tamaño de un año a dos años. Como pueden ver, acá tenemos el gorrito. Podemos tejerlo en todas las tallas y en todos los colores. Pero antes, amigos, los invito a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, que activen la campanita para que siempre sean los primeros en ver nuestros videos. Me ha encantado este gorrito, amigos, porque está bien fácil y el estilo que tiene está bien bonito y es bien calientito, bien suave. Ahora sí, vamos a ir al paso a paso. Muy bien, amigos, vamos a comenzar nuestro trabajo. Voy a estar trabajando con un ganchillo de 3,5 y con un gresor de lana de 2 milímetros. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Hacemos un anillo mágico, hacemos una cadena y de acá formamos ya nuestro anillo. Vamos a trabajar este gorrito en puntos bajos. Adentro de acá del anillo voy a estar haciendo 6 puntos bajos. Hacemos 1, 2 puntos, 3 puntos bajos, 4, 5 puntos y 6 puntos bajos. Muy bien, ahora vamos a jalar acá el helito del anillo mágico. Jalamos acá para ir cerrando y aseguramos bien acá. Ahora, amigos, vamos a cerrar aquí en el primer punto bajo que hicimos. Acá en el primer punto bajo, no en la cadenita, sino que en el primer punto. Ahí cerramos con un punto bajo también. Ahí vamos a poner un marcador para no equivocarnos, amigos. Acá en el primer punto donde cerramos la vuelta. Siempre vamos a usar un marcador. Y ahí mismo donde hicimos ese punto bajo, vamos a hacer otro punto bajo más. En el siguiente punto, hacemos 2 puntos bajos también. Esta vuelta, amigos, tenemos que estar haciendo 2 puntos bajos sobre cada punto. Nos tienen que salir 12 puntos. Vamos a ir haciendo aumentos. 2 puntos sobre cada punto. Así vamos a ir haciendo esta vuelta. Acá hacemos otro punto bajo en el mismo punto. Acá hacemos los últimos 2 puntos bajos. Muy bien. Ahora, amigos, acá hacemos el último. Muy bien. Acá está el marcador. Quitamos nuestro marcador, amigos. Y cerramos la vuelta con punto bajo también. Todas las vueltas las vamos a cerrar con puntos bajos. Poncemos el punto bajo. Y ponemos nuevamente nuestro marcador para no equivocarnos en cada vuelta. Ahora, amigos, acá en el siguiente punto, en el siguiente punto vamos a estar haciendo un aumento. Acá tengo un punto bajo donde está el marcador. Me paso al siguiente punto. Y aquí vamos a hacer un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Me paso al siguiente punto. Y ahí vamos a hacer un punto solo. En el siguiente punto hacemos un aumento. Ahora, punto solo. Esta es la secuencia de esta vuelta. Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Así nos vamos a ir sobre todo a la vuelta. Acá me toca un punto solo. Y ahora en este puntito hacemos el aumento. Así nos vamos a ir, amigos. Este gorrito está bien fácil. Lo pueden tejer en todas tallas, todos colores, amigos. Y queda muy bonito. Con un hermoso diseño. Bueno, acá me falta hacer otro punto bajo. Y acá terminamos con un aumento. Terminamos con el aumento. Muy bien. Ahora quitamos el marcador. Quitamos nuestro marcador. Y cerramos la vuelta siempre con un punto bajo. Cerramos acá con un punto bajo. Y volvemos a poner el marcador, amigos, para no equivocarnos. Y ahora acá en el siguiente punto. En el siguiente punto hacemos un punto bajo solo. Y ahora en el siguiente, acá en el de la par, nos tocaría hacer el aumento. Esta vuelta, amigos, será de dos puntos solos y un aumento. Acá hacemos un punto solo. Otro punto solo más. Y ahora nos toca hacer el aumento. Acá hacemos el aumento. Así nos vamos a ir sobre toda la vuelta. Dos puntos y un aumento. Aquí ya terminé con el aumento. Terminamos siempre con un aumento, amigos. Y ahora cerramos. Quitamos el marcador. Cerramos ahí con un punto bajo. Y ponemos nuestro marcador. Acá ponemos nuestro marcador. Y ahora, amigos, vamos a ir tres puntos. Hacemos uno, dos y tres puntos solos. Ahora nos toca hacer el aumento. Hacemos el aumento. Y ahora tres puntos solos. Amigos, yo voy a estar tejiendo así. Después de esta vuelta vamos a hacer cuatro puntos solos, un aumento. Después, cinco puntos solos, un aumento. Seis puntos solos y un aumento. Así nos vamos a ir, amigos, hasta que tengamos 14 centímetros. 13 a 14 centímetros. Recuerden que este es para una talla de uno a dos años. Si vas a tejer una talla más grande, tienes que hacer 18 centímetros, 17 centímetros. Depende de la talla que tú vayas a hacer. Como pueden ver, amigos, aquí ya llegué a mis 13 centímetros. Amigos, las vueltas que hice llegué hasta 10 puntos solos y un aumento. Depende del gruesor de su lana, así van a hacer las vueltas. Recuerden, yo llegué hasta 10 puntos solos y un aumento. Acá tengo yo mis 13 centímetros. Si tu lana es más gruesa, puedes hacer menos vueltas o más vueltas si es para una talla más grande. Para un adulto tienen que ser 18 centímetros, amigos. Acá vamos a seguir tejiendo. Ya no vamos a hacer aumentos ni nada. Acá vamos a quitar nuestro marcador. Cerramos la vuelta siempre con un punto bajo. Toda la vuelta la vamos a cerrar con un punto bajo. Ponemos nuestro marcador. Ahí donde lo quitamos, siempre lo ponemos. Y nos vamos a ir tejiendo así en caracol, caracol, haciendo puntos bajos, puntos bajos, todas las vueltas. Siempre cerrando, amigos, donde está el marcador con un punto bajo. Así nos vamos a ir todas, todas las vueltas. Recuerden, amigos, que si van a hacer una talla más grande, tiene que medir esto que acabamos nosotros de hacer. Tiene que medir 18 centímetros. Y así nos vamos a ir, amigos, tejiendo puntos bajos todas las vueltas. Siempre cerrando donde está el marcador con puntos bajos. Nos vamos a ir haciendo todas las vueltas hasta que tengamos 18 centímetros, amigos, de largo. Si vas a tejer una talla de adulto, tienen que ser 20 centímetros o 25 centímetros. Así nos vamos a ir haciendo todas las vueltas, cerrando siempre con puntos bajos, todo alrededor, sin hacer aumentos y sin hacer nada. Solo vuelta tras vuelta de puntos bajos. Como pueden ver, amigos, aquí ya tengo terminado ya casi mi gorrito. Vean cómo nos tiene que quedar. Acá les voy a medir, les voy a enseñar cuánto mide. Vamos a medirlo. Yo hice más vueltas porque recuerden que mi hilo es más delgado. Si ustedes están utilizando un hilo más grueso, pueden hacer menos vueltas o más vueltas. Depende del gruesor de lana que estén utilizando. Acá me mide 17 centímetros. Y ahora, amigos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la medida de las orejitas. Acá es donde terminé la vuelta. Acá ya cortamos el hilo. Y ahora, amigos, vamos a acomodarlo así, donde cortamos para un lado de las orejas. Y aquí, amigos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar 14 puntos para un lado y 14 para el otro, que son las partes de las orejas. O igual ustedes pueden medirlo conforme ustedes lo quieran, como a ustedes les guste, amigos. Vean, así lo vamos a hacer. Acá tengo ya las medidas. Tengo 7. Sí, tengo 14, perdón. Y acá enfrente, amigos, tenemos que tener 27 puntos, porque tiene que ser más ancho. Y atrás tenemos que tener 24 puntos. Acá yo tengo en medio donde corté el hilo. Acá conté 7 para un lado y 7 para el otro. Así hicimos en la otra parte acá. 7 y 7. Pero igual, amigos, pueden tomar la medida de su cabeza midiendo las orejas conforme a ustedes lo quieran. Y ahora, amigos, aquí cortamos y vamos a asegurar este hilo. Este marcador de en medio ya lo podemos quitar porque ya no nos va a servir. Y ahora vamos a empezar a hacer nuestras orejitas para el gorrito. Como les digo, ahí es opcional las medidas que ustedes le vayan a tomar a su gorrito. Siempre, amigos, que donde cerramos cada vuelta que nos quede para un lado o para atrás. Vamos a empezar a trabajar el punto de nuestro gorrito, pero lo vamos a trabajar por el lado de adentro. Vamos a acomodar nuestro gorrito por el lado de adentro. Metemos nuestro hilo. Hacemos una cadena con el hilo que nos sobra. Acá. Y ahora, amigos, recuerden, estamos trabajando por el lado de adentro. Ahora vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto. Pero vamos a agarrar con nuestro dedo, agarrando hilo para adentro. Con nuestro dedo gordito, como ustedes nosotros le llamamos, acá lo metemos para adentro, agarrando hilo así de esta forma. Fíjense bien, amigos. Y ahora acá abrazamos y hacemos un punto bajo. Recuerden que esto es para adentro lo que estamos haciendo, adentro del gorrito. Hacemos un punto bajo. Y nos queda así este mechoncito de hilo para adentro. Hacemos otra vez. Tratamos la manera, amigos, de hacer la misma medida para que nos queden todas igual. Jalamos para adentro y metemos y hacemos otro punto bajo en el siguiente punto. Muy bien. Así hacemos otro punto bajo. Todos los puntos bajos los vamos a hacer igual. Jalamos para adentro. Metemos, abrazando el punto, y hacemos punto bajo. Vamos a hacer otros más. Metemos nuestro dedito gordo para adentro y hacemos punto bajo. Como pueden ver está bien fácil, amigos. Y vean qué bonito se mira. Hacemos acá, abrazamos, punto bajo. Hacemos otro más. Agarramos el dedo para adentro. Metemos acá y hacemos punto bajo. Así tenemos que ir sobre todos los puntos, amigos. Metemos acá. Así de esta forma y abrazamos y punto bajo. Como pueden ver está bien fácil. Recuerden que las medidas de las orejitas de ustedes las pueden sacar al gusto de ustedes, amigos. Acá metemos y hacemos punto bajo. Vamos a hacer otro punto. Siempre traten la manera que les queden del mismo tamaño. Así nos vamos a ir sobre toda la vuelta hasta llegar donde está el marcador. Vean, amigos. Así nos ha quedado. Ya estoy donde está el marcador. Ya tengo mi punto bajo. Ahora vamos a hacer una cadena. Y giramos nuestro trabajo. Giramos. Y ahora, amigos, vamos a ir haciendo puntos bajos normales. Acá estamos al lado derecho de nuestro gorrito. Hacemos un punto bajo. Otro punto bajo. Acá tengo 14 puntos, amigos. Para cada oreja recuerden que hice 14 puntos. Acá me voy haciendo puntos bajos normales por el lado de adentro. Por el lado de afuera, amigos. Es por el lado de enfrente de nuestro gorrito. Acá nos vamos a ir haciendo puntos bajos. Un punto bajo sobre cada punto. Muy bien. Aquí ya hice la vuelta. Ahora vamos a girar nuestro trabajo. Hacemos una cadena. Y giramos. Y ahora vamos a repetir lo mismo. Acá, amigos. Hacemos el primer punto. Un punto bajo. Y ahora repetimos lo mismo. Vamos a repetir la primera vuelta. Agarramos hilo para adentro con nuestro dedo. Metemos acá. Metemos la aguja en el siguiente punto. Y un punto bajo. Hacemos acá. Siguiente punto. Un punto bajo. Estas son las dos vueltas que vamos a repetir sobre toda nuestra orejita. Acá metemos acá. Punto bajo. Metemos otra vez, amigos. Acá. Agarrando siempre la medida con nuestro dedo a que nos queden todas iguales. Punto bajo. Hacemos otro más. Siguiente punto. Punto bajo. Estas son las dos vueltas que vamos a repetir, amigos. Vamos a hacer en total 15 vueltas. Recuerden que después de esta vuelta nos toca repetir la vuelta de puntos bajos normales. Por el lado derecho de nuestro gorro. Acá hacemos otra vez. Vean cómo nos tiene que ir quedando. Recuerden, amigos, que las orejas pueden darle el gusto que ustedes quieran lo largo. Yo solo voy a hacer 15 vueltas. Y después voy a hacer las disminuciones. Así me voy a ir haciendo puntos bajos. Para que nos quede bien bonito nuestro gorrito. Muy bien. Aquí ya terminé. Después que terminemos esta vuelta, amigos, nos toca hacer una cadenita. Nos toca hacer la cadena. Girar nuestro trabajo. Y ahora nos toca hacer puntos bajos. Estas son las dos vueltas que vamos a estar repitiendo. Acá en el primer punto hacemos punto bajo. Siempre cuéntenos puntos, amigos, para que siempre tengan los 14 puntos o depende de lo que ustedes estén haciendo. Para que no le vayan a salir ni más ni menos. Cuando terminemos esta vuelta, seguimos con la vuelta que va por el lado de adentro de nuestro gorrito. Y así vamos a ir hasta que tengamos 15 vueltas. O el tamaño del largo que ustedes le quieran dar. Muy bien. Muy bien. Vean, amigos. Aquí ya terminé este lado. Ahora vamos a terminar la otra orejita. Lo mismo vamos a hacer con la otra parte de nuestra orejita. Así lo mismo que hice en esta, tienen que hacer con la otra. así como la empezamos así vamos a empezar esta también y ya terminé acá el diseño que lleva nuestra orejita y vamos a hacerlo también en la otra para que lo hagamos juntos vean que bonita se mira nuestro gorrito vean que bonito se ve nuestro gorrito amigos acá ya tengo yo mis 15 vueltas ahora vamos a empezar con las disminuciones muy bien amigos vamos a hacer lo siguiente hacemos una cadena, giramos y ahora acá esta vuelta es de puntos bajos vamos a ir haciendo un punto bajo sobre cada punto y al final vamos a hacer la primera disminución acá me voy haciendo puntos bajos así me voy haciendo un punto bajo sobre cada punto acá hacemos un punto bajo así nos vamos a ir haciendo puntos bajos aquí al final vamos a hacer la primera disminución así como hagamos esta vuelta vamos a hacer todas las vueltas hasta que lleguemos amigos cuando tengamos 4 o 5 puntos acá ya tengo 2 puntos y ahora voy a hacer la primera disminución metemos una vez y lo dejamos ahí cuando tengamos los 3 hilitos 2 puntos cerrados en uno solo ahora hacemos una cadena y giramos y esta vuelta amigos y esta vuelta amigos la hacemos normal así como hemos hecho todas las vueltas acá el primer punto hacemos un punto bajo acá en el primer punto un punto bajo y ahora nos toca hacer la vuelta de jalar acá al hilito para que nos quede siempre el mismo diseño en esta vuelta no vamos a hacer disminuciones solo en la vuelta cuando hacemos puntos bajos normales acá nos vamos repitiendo lo mismo que les he enseñado acá este me quedó más larguito lo vamos a arreglar para que nos quede siempre igual hacemos punto bajo como pueden ver está bien fácil amigos acá hacemos otro punto bajo muy bien aquí ya terminé la vuelta amigos vamos a hacer siempre lo mismo que les voy a enseñar hacemos una cadena giramos y ahora hacemos puntos bajos acá vamos a hacer otra disminución vamos a ir haciendo puntos bajos y al final así como hicimos la disminución de la vuelta anterior vamos a hacer esta acá en el final hacemos una disminución punto bajo siguiente punto punto bajo acá siguiente punto punto bajo acá hacemos otro punto bajo y ahora hacemos la disminución metemos una vez lo dejamos allí siguiente punto metemos una vez lo dejamos ahí sacamos los tres hilitos hacemos una cadena y repetimos esta vuelta así nos vamos a ir haciendo todas las vueltas amigos hasta que tengamos cuatro puntos o cinco puntos así nos vamos a ir haciendo las disminuciones recuerden que en esta vuelta no hacemos disminuciones amigos esta vuelta es normal así nos vamos a ir vean amigos hasta que tengamos así de delgadita a la orejita muy bien aquí ya estoy terminando vean cómo se mira ahora vamos a hacer ya las cadenitas para hacerle la decoración a la orejita acá yo ya tengo cuatro puntos vamos a girar nuestro trabajo sin hacer cadena acá vamos a girar sin hacer cadena y vamos a hacer la última disminución metemos una vez dos tres y cuatro y ahora amigos todos esos hilitos los cerramos todos juntos para que nos quede así ahora vamos a hacer una cadena y me voy a ir haciendo cadenitas para hacer esta decoración de las orejitas vamos a estar haciendo 25 cadenas me voy a ir haciendo cadenitas hasta que tenga las 25 acá ya tengo las 25 cadenas amigos y ahora vamos a hacer lo siguiente para hacer el cordón de nuestras orejitas vamos a hacer un punto deslizado acá atrás de las cadenas no vamos a tejer encima de la cadena sino que le vamos a dar la vuelta así y acá en este hilito vamos a hacer un punto deslizado hacemos punto deslizado siguiente punto siguiente cadena amigos perdón punto deslizado también acá metemos con fuerza no tenemos que tejer muy fuerte las cadenas porque nos toca hacer el punto deslizado por el lado de atrás para que no nos cueste punto deslizado acá siguiente cadena punto deslizado así nos vamos a ir sobre todas las cadenas que hemos tejido así punto deslizado amigos este cordón queda bien bonito haciendo el punto por el lado de atrás así nos vamos a ir por todas las cadenitas muy bien aquí ya terminé amigos ahora vamos a terminar acá el último punto deslizado les voy a enseñar bien amigos acá donde hicimos la primer cadena cerramos con un punto deslizado y ahora acá al final de un lado de nuestro tejido cerramos el último punto y ahora hacemos una cadenita para asegurar y cortamos la hebra cortamos nuestro hilito y a este hilito ya lo podemos esconder con una aguja lanera y así hemos terminado nuestra orejita ahora solo falta el pomponcito que lleva abajo vean que bonito se mira nuestro gorrito amigos ya casi estamos terminando acá amigos les quiero mostrar cuánto me mide la orejita recuerden que allá es el gusto de ustedes amigos acá les voy a enseñar cuánto me mide esta orejita me mide 16 centímetros amigos pero como les digo allá es el gusto de cada quien amigos muy bien amigos aquí ya tengo la decoración para las orejitas de nuestro gorrito acá no quise enseñarlo para no ser tan largo el video porque creo que esto lo podemos hacer todas amigas o pueden hacerle un pompón o como ustedes quieran acá lo vamos a coser donde están las 25 cadenas vamos a meterlas acá con una aguja de crochet con nuestra aguja vamos a meterlo acá en medio de las cadenitas acá donde tejimos el cordón metemos nuestra aguja jalamos una pitita así de esta manera y lo amarramos aquí lo amarramos bien para que nos quede bien seguro y bien bonito acá hacemos un nudito para asegurarlo bien y después cortamos la hebra para que nos quede bien bonito amigos aquí aseguramos bien muy bien amigos ahora vamos a tejer lo de enfrente de nuestro gorrito vamos a empezar así por el lado de afuera de nuestro gorrito acá vamos a tejer en el siguiente punto no en el punto de la par donde están las orejitas sino que en el siguiente punto metemos nuestro hilo y acá hacemos una cadena para asegurar con el hilo acá que nos sobra hacemos una cadena y aquí ya nos podemos ir escondiendo ese hilo o lo podemos dejar allí y esconderlo luego muy bien amigos ahora vamos a hacer puntos bajos pero vamos a estar trabajando solo en el hilito de enfrente acá vamos a hacer un punto bajo déjenme acomodo bien este hilo acá amigos vamos a hacer en este punto un punto bajo pero solo agarrando un hilito el hilito de enfrente acá en el siguiente punto un punto bajo acá ya me voy escondiendo este hilo siguiente punto punto bajo así nos vamos a ir haciendo la primer vuelta puntos bajos siempre agarrando solo un hilo estamos trabajando por el lado derecho de nuestro gorro acá me voy haciendo puntos bajos en este lado de enfrente amigos yo tengo 27 puntos recuerden que el lado de enfrente tienen que hacer más puntos que atrás así me voy haciendo puntos bajos amigos muy bien aquí ya terminé la vuelta de puntos bajos tenemos que terminar un punto antes de llegar a las orejitas hacemos una cadena y giramos cuando giremos amigos vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en todas las vueltas vamos a hacer el diseño de las orejitas vean amigos vamos a hacer siempre acá el primer punto un punto bajo acá el primer punto hacemos punto bajo agarramos hilo con nuestro dedo así de esta forma y aquí hacemos punto bajo siguiente punto punto bajo de la misma forma que hicimos las orejitas vamos a hacer acá punto bajo siempre midiendo que nos queden iguales amigos punto bajo punto bajo así nos vamos a ir haciendo los puntos bajos amigos vean que bonito nos tiene que ir quedando muy bien aquí ya terminé la vuelta vean como nos ha quedado amigos ahora hacemos una cadena y giramos y en esta vuelta vamos a ir haciendo puntos bajos normales acá hacemos un punto bajo en el primer punto punto bajo siguiente punto punto bajo siempre contemos los puntos amigos para que nos queden los mismos puntos cuando terminemos esta vuelta repetimos la siguiente vuelta que es la vuelta de adentro donde jalamos hilito así nos vamos a ir haciendo todas las vueltas amigos en total yo voy a hacer 5 vueltas para adentro y 5 para afuera 10 vueltas en total pero igual ustedes pueden hacerlo al gruesor que ustedes quieran amigos cuando terminemos acá seguimos con la vuelta de adentro muy bien aquí ya terminé yo mis 5 vueltas vean como se mira amigos como pueden ver está bien bonito aquí ya lo cosí del lado de arriba cuando terminemos lo podemos coser con una aguja lanera y nos ha quedado así de esta forma espero que les haya gustado el paso a paso de este lindo gorro amigos déjame tu comentario aquí abajo que te ha parecido este video compártelo en tus redes sociales déjame un me gusta y gracias amigos por mirar siempre mis videos hasta el final gracias por apoyar este canal viendo nuestros videos y nos miraremos en el próximo proyecto muchas gracias